Normal, bueno, vale, vale, ahora estamos en normal, ¿vale? Porque antes en directo no me he dado nada. Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Que me ha hecho daño? ¿What? ¿What a hell? Bueno, mal, aunque me ha hecho daño, ¿por qué? Aquí estamos a salvo, por ahora. Por ahora. Estaba alerta. Debería haber otro tubo cerca. Te voy a invertir la corriente de aire. Terno un segundo. Ademina. Menos mal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buenas cosas como son? Eh, igual. Igual. ¿Troquim de escena corriente? ¿What? ¿Por qué hay un rica allá arriba? El rica es España. Parellano. ¿Vas a...? ¿Qué? Me da... Me da súper... ¿Qué? ¿Qué hay un montón thereof? Claro, porque hay... ¡Másmellou! Bueno,enschmelo... ¡Más... ¡Másmelo! Yo quiero más Melo, más Mone. Me gustaría hacerse más Mone y no más Mone. ¡Súperman! Y lo guapo es que voy a siemblar. ¡Súperman! ¡Súperman! Bien, las bombas están en posición. ¡Wow, qué guapo! Entro y me compro el pase yo. ¡What! ¿La gravedad? ¡No va a quedar en malva! Desde allá afuera está, pues. Oye, mientras yo también me voy a sentar. ¡What! ¡What! ¿Cómo es que las mochilas? ¡Esperme, se apaguea un montón! Voy a empezar con la secuencia de armado. ¿Dónde es? Segundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! Se ha cortado la señal. Lo solucionaré. Vosotros aguantad. ¡Vale! ¡Ay! No, no, no puede ser. No, no puede estar viendo. ¡Ay! 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 Esto, si estoy en Fortnite, me lo creo. Pero bromeo. ¡No! ¿Esto me parece a mí? ¿O parece un jugo alien? No, no lo digo. ¡Es un jugo! ¡What's up! La doctora Sloane está aquí, con nosotros. Vale, confío en ella. ¡Avolí! ¡Ay! ¡Así! ¡El gato volador! ¡Ay! ¡El super bar está aquí para salvaros a todos! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¡What! ¡Ah! ¡Duele, duele! ¡No puedo tener mucho esto! ¡Ah! ¡What! ¡He parado! ¡Sí, lo he parado! ¡Tenemos que armar esas bombas! ¡Ya! ¡Esto es una gran... ¡Estos son jetpacks! ¡La secuencia de armado va bien! ¡Ya falta poco! ¡Esto es una gran... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a volar otra vez en el super bar! ¡Y lo tenemos! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Ahora me toca a mí! ¡Esta es una guerra en la que claramente no superan el número! ¡No voy a llevaros a casa! ¡No sé si existe la posibilidad de que esa cosa vuelva a la isla! ¡Un cambio y corto! ¡Ahora me toca a mí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué desmiso! ¡Está guapa, eh! ¡Esta parte está guay! ¡Lilge! ¡Lilge! ¡A esta parte lo doy! ¡What! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ah! Estoy reiniciando yo también Ahora sí que se es curro, ¿eh? Si no han currado El evento si no han currado Puede ser que ahora no soy algo muy pudro Pero no dudo ¿Qué? El gato volador El gato volador No, es el otro Aquí, aquí, en la vida real Sentíos una calor ¡Guau! Se han currado Esta parte se la han currado Este es más guapo, ¿verdad? Parece que se quedan infinitos ¿Qué? ¿Qué es esto? Es el vacío, ¿verdad? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¡Aja, no! ¿Qué ha pasado? ¡Aja, no! ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¡No! ¡Muchos! ¡Muchos! ¿Qué ha pasado? ¡P cellphone! ¡Aja, no! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es... Uy, yo también me voy a sentar al obvio, coja. Yo sentándome. Bueno, las... Las... ¿Cuál? ¡Madre! Animación. Buena. Esto sí es una currada. Esto es de que se curra, ¿eh? Se está currando. Guau. Aquí no tengo que tocar nada yo. Disfrutad. Es que hay uno montaron un pollo, ¿en serio? Yo soy el único que está así. Yo soy el único que está así, ¿eh? El único que está así. Es a punto de matarse. ¡No! ¡Wey! ¡Wey! ¡Qué te pasó! ¡Qué te pasó, güey! ¡Superman! Esto no es Kriptonita, estará bien. No es Kriptonita, no os asustéis. Continuará. En la temporada 8 de Fortnite. Comienza en 12 horas. ¡Hola. ¡Ay, qué me sacas! ¡Ay, qué me sacas! ¡Ay! ¡Ay, qué me sacas! Seguro que quieres salir de jornachi. Bueno, ya se acabo. ¡Adiós! ¿Vo?